Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Muy buenas noches, 11 de la noche, 11.40 de la noche, casi 12, casi 6 de mayo, casi 20 días para mi cumpleaños. Dije, vamos a entrar en vivo, ya es tarde, pero vamos a ver quién anda por aquí a estas horas de la madrugada. Vamos a ver quién anda por aquí a estas horas de la madrugación. Vamos a ver quién anda por aquí a estas horas de la madrugada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Agustín Carreño López, saludos hasta Guanajuato. Marta Esparza. ¿Qué? Nada de dormir, yo quiero escuchar tu voz. Dice, muchísimas gracias. Valentín Tapia, feliz noche. Hasta Guadalajara, igualmente. ¡Ay, oigan! Marcelino López, saluditos. Sabia Antonio, hasta Acapulco, saludos. Saludos, Valente Figueroa, saludos hasta Tijuana. Saludos hasta Anayem, California. Qué bonito es ese nombre, Anayem. Así es así, Anayem. Me gusta para nombre de niña. Alberto Pérez, saluditos. Muchísimas gracias. Hasta Phoenix, Arizona, para Rosa Paredes. Alberto Pérez, hasta Monterrey. Alberto, ¿eres fiel seguidor, no? Siempre te veo aquí en mis en vivos. Cristo Pica Piedra, saluditos. Jorge Avendaño, saluditos. Hasta Culiacán. Melanio Asencio, saludos. Luis Ovalle Castillo Melchor, saluditos. José Rico, también, saluditos. Vladimir Consuegra, saludos. Nelson David, saludos hasta Honduras. María del Carmen, hasta Puerto Peñasco, Sonora. Luis Hernández, saludos hasta la Ciudad de México. Luis Francisco Mungara y Valle, saludos. Ya me voy para ver si me olvido de esa ingrata que trunco en mi vida. Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza. Y en mi vida, todo se acabó. Yo no quiero desearte mala suerte, ni pedirte que vuelvas a mi lado. Si el destino o la suerte nos condena. ¡Qué bonita esta canción! ¡Qué bonita esta canción! Te quedaron muy bonitos tus dientes, dice Luis Hernández. Y mis dientes no están cuadrados. O sea, bien. Me quité los brackets antes de tiempo. Miren. Tengo chueca la mordedura, miren. Miren. Aquí están desvegados. Y aquí están parejos. Tengo chueca la mordedura. No quedaron bien, güey. No quedaron bien, pues me los quité antes de tiempo. Quise decir, pues no, güey. Me los quité antes de tiempo. Ay, tengo muchos detalles en mis dientes. Necesito hacerme algo ya. Ya. Tengo una muela aquí que me duele muchísimo porque está partida por la mitad. Ocupo extraérmela. Ocupo hacerme mi limpieza dental. Volver a empezar con el tratamiento de los brackets. Pero eso implica billete. Y mucho. Carla, saluditos. Hermosa. Ay, yo amo como cantan la canción de las llaves. Muchísimas gracias, Carla. Isabel Barrio. Saludos para la familia. Guerrero y para la familia Barrio. Saluditos. Carmen Rojo Carrasco. Salud. Rojo Car... ¿Por qué leí Carrasco? De por qué leer rápido. Y leer todos. No me equivoco. Carmen Rojo Carabeo hasta Juárez. José Hernández hasta Pachuca Hidalgo. Linda Madrugada. Claudia Orozco. Claudia, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saluditos. Sí extrañé. Créeme que te puse falta. Sí extrañé verte por ahí. Luis Alfredo Sosa. Saludos a Ojinaga, Chihuahua. ¿Cuándo vienes para Guadalajara? Ya, ya pronto. San Francisco, California. Para Francisco Jiménez. Saludos. Traigo piojos, oigan. Traigo piojos. Es broma, es broma. Es broma, chico. Es broma. Hola, cariño. Saludos desde Costa Rica. Para Norma Eduardo López. Normán Eduardo López. ¿Por qué Norma? Betis Arevalo también. Saluditos. Alejandro Contreras. Saludos. Saludos para Pancho de Houston. Cherry Roga. Tere Miranda. Saludos. Hola, señora. Buenos días. Saludos desde el Estado de México. ¿Podrían mandar un saludo a la familia Domínguez? Y saluditos a Fresnillo Zacatecas. Saludos para la familia Domínguez. Saluditos para la familia Domínguez. Hasta Fresnillo Zacatecas. De parte de su familia Cera Moreno. Y de Marco Domínguez. Cántate una canción. Dice, linda noche, guapa. Qué hermosa dama. Para Cipriano Mancinas Morgan. Saludos hasta Obregón Sonora. Desde Obregón Hermosillo. Platicamos muy bonito. Me gusta usted como amigo. Y se me arrima un poquito. Pero en Santa Ana de Plano. Se dejó dar un besito. José Varela. Saluditos hasta el Estado de Nueva Jersey. Frankie Pérez. Saludos. Ángel Herrera. Hasta Celaya, Guanajuato. Me dejaste jugar a quererte. Me dejaste apostar en la vida. Me dejaste creerme que me amabas. Y un buen día dejaste de ser mía. Empecé a recorrer otros caminos. Y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos. Y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja. Y me retas a una última partida. En tus manos tan solo hay una carta. Y yo tengo las mismas que tenía. Ay, 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 no llores. Que afortunadamente se te acabó la suerte. Y yo seré por siempre tu rey de corazones. Como me encanta esa canción. Para Fer González. Saluditos Fer Chucky. Saluditos Fer Chucky. Ay, 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 mal. Hay unas tecatonas ahí en Canaña. Qué bárbaro. Mal, hay una pachita para la... Una pachita de esas que me llevó la Alejandra. Mariana Gines. Este es otra pa' mía, pa', dice. Esta es otra pa' mía, pa'. Aunque muy poco lo veo. Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero. Nunca me voy a olvidar De sus valiosos consejos. Tiene una gritona el chamaco. La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Con el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Este es otra pa' mía, pa' mía, pa' Esta es otra pa' mía, pa' Porque yo admiro ese viejo ¡Ay! Me están pidiendo las medias negras Y la cruz de madera Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero los ojos que valgan millones. Lo único que quiero es que canten canciones. Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Desde el primer momento en que te vi. ¿Qué sigue? Se cruzaron las miradas. No me acuerdo cómo va esa canción. Me pidieron amor de cuatro paredes, pero no me acuerdo cómo va. Me sé el corito. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo. Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio. Octavio Valle, saluditos. Octavio, muchísimas gracias por todo. Antonino Vivanco, también saluditos. Oigan, me acordé de una canción. Cuando está cantando la de amor de cuatro paredes. Paredes, perdón. A la Noelia, una compañera. Noelia Hernández se llama la muchacha. Que yo tenía cuando trabajaba en una maquiladora. Le gustaba estar tan sencillo. Mira, esta. Por debajo del agua los dos nos amamos. Aunque nadie lo sabe, nomás tú y yo. Y los astros del cielo, pero ellos no hablan. Con envidia nos miran la luna y el sol. Y la gente murmura de nuestro cariño. Que critiquen, que digan que les ha de importar. Nuestro amor es tan grande y los dos nos queremos. Por debajo del agua nos podemos amar. A la luz de la luna yo te di muchos besos. Abrazos y caricias a los rayos del sol. A escondidos de todos que no mire a la gente. Porque tú eres casada y casado soy yo. A la Noelia le gustaba muchísimo que se la cantara todos los días ahí en la maquiladora. Saluditos para la Noelia. Esta canción está algo bello también. Esperanza González dice, ¿a dónde te puede escribir privado por una contratación? Al número que aparece aquí en la página, sin problema. Es de Alex Aguirre. Él es el encargado de todo este show. Con él se pueden dirigir. Su número es 602... ¿Cómo era? Permítanme. Es 602-757-2186. Sí, sí es así. Si es así, plebes. Es el contacto de Alex Aguirre. Es 602-757-2186. Con marcación para Estados Unidos es más uno si está en México. Si no, pues no lo ocupan. Para Larry Estrada, saluditos. Bebeto Torres, saludos hasta los mochis. Esperanza González, te admiro tanto como cantas hermoso. Te admiro tanto, cantas hermoso. Muchísimas gracias. Daniel Tapia, saludos. Adilena Tapia, saluditos. Buenas noches. Oralia Rubios, ¿cuándo vienes a Phoenix? Con todo el favor de Dios, ya pronto. Pronto. Tengo mucho diciendo que ya pronto. Ya no me la creen ustedes. Tengo mucho diciendo que ya pronto ya no me la creen ustedes. Pero ya verán. Ya verán. Que el gato comerá sandía. Que todos escucharán la música de Zaira Moreno. Y juntos pasaremos momentos felices. Momentos felices. Y vamos a pistear. Y vamos a cantar. Y vamos a bailar. Y vamos a llorar. Con Zaira Moreno. Lau Cepeda, saluditos hasta Nayarit. Cantarle el borracho en el espejo. Sentado frente a la barra, cantaba con su guitarra, de esas canciones que llegan, que te dan sed de cerveza y te desgarran el alma. Y la gente lo escuchaba, y la gente lo escuchaba, y el cantinero servía. Y entre cristales y copas, me percaté que su ropa era igualita a la mía. Y al verlo, y al verlo yo fijamente, vi que también me veía. Pero era solo un reflejo, el borracho del espejo. Su imagen era la mía. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Cómo me gusta esa canción. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Ah, no, ahí me salí de tono, por estar leyendo. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Pero no lo iba a alcanzar tampoco. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Chiquitita, chiquitita. No, sí la alcanzo, sí la alcanzo, pero me hundí, pues la neta. También uno se equivoca, la verdad. Hasta el mejor chap se le quema los frijoles. Claudia, ahorita no tenemos, fíjate, fecha para... Para allá, para agua pereza todavía. Voy a dejar que me extrañen. Por ahí en diciembre vuelvo. A ver. Abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por ahí en noviembre otra vez yo creo. El amor de un pobre, dice Isabel Barrios. Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo. Porque él puede darte una vida de reina y el mí no encontraste más que puro amor. Marilu Miranda dice, hola, te conocí en la expo. Qué buena suerte haberte conocido. Oh, saluditos. Con la muchacha que me tomé la foto, ¿verdad? Que me pidió el video para Conchita. De aquí de Arboledas. Saluditos. O la muchacha de la que estaba en la fila. Dime bien, Marilu. La que me topé ahí adentro, que me pidió una foto y... Una foto y un saludo para su suegra, la Conchita. O la que me topé en la fila ahí para querer entrar. ¿Cuál de las dos? Ay, opción uno, opción dos. La Fer, quiero un pedacito de cuando abran los ojos, la Fer. Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios abrirán tus ojos. Que yo adoro con pasión, seguirás dormido mientras yo me voy. Cuando abran los ojos y me quieras abrazar, hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar. Pero en esta carta, yo te dejo el corazón. Ahí quedó Fer un pedacito. Mi gente, me voy a despedir. El 20 de junio, cumpleaños, la Claudia Plebes. Una vez fui a cantar payapa o aprieta unos de esos días, no sé si fue 19 o 20. Pero la Claudia fue y se festejó el cumpleaños allá conmigo. Y sé que se la pasó muy de gusto. Yo lo sé. Yo lo vi. Yo lo viví con ella. Saludos hasta Albulcarque, Nuevo México, para Sonia Lucero. Saluditos. Mario García, saludos. Mi gente, ya me voy. Que tengan una excelente noche. Gracias por haberme acompañado. Yo sé que es tarde, pero tenía que hacerlo. Ahí pedí prestado los recursos para hacerlo. Pero ya. A la Mimi Lulo, que descansen, que tengan una excelente noche. Ya saben, su amiga Sarah Moreno les quiere muchísimo. Les agradece muchísimo más. Y les mando un fuerte abrazo y beso a la distancia. Buenas noches.